Bienvenido Pipo, damos inicio a la conferencia de prensa. ¿Qué tal Pipo? Buen día, Facundo H. de La Redonda. ¿Lo vas a tener, Carbonero? ¿Lo vas a tener que esperar? Porque llega muy al límite para el partido del viernes. ¿Cómo lo vas a manejar? Y además te pregunto cómo va la evolución de Rodrigo Elgado, que estos días estuvo también con una molestia. Buenos días a todos. Yo sí, Carbonero ya está bien, con el periodo lógico de descanso que tuvimos, que no alcanzó a ser un desgarrito, fue una contractura, ya está mucho mejor, va a estar entre los concentrados. Rodri también va a estar entre los concentrados, los dos. Él estuvo también con una molestia ahí en el solio. Lo de él sí fue un desgarrito un poco más arriba del solio, en el hueco poplitio, creo que es ahí la lesión. Y van a estar los dos ahí dentro del plantel. Pipo, buenas tardes. Bautista Meren para el Diario Hoy Gambetta. Además de esta molestia, también tenés la lesión de Guillermo Frata. ¿Qué variantes estás probando? Y si tenés un candidato para reemplazar ya al uruguayo. Sí, nosotros ahí en esa posición tenemos la alternativa de Gryffrey, que está jugando de lateral ahora y que puede jugar adentro. Y de lateral puede jugar Lucas, puede jugar Nico Colasso, porque Meju todavía no está recuperado. Recién ahora está empezando a trotar. Así que saldrá de él, de Palazzo, de los jugadores que tenemos normalmente ahí, pero es muy probable que por ahí juegue Germán de central. ¿Qué progresión hacés en estos tres partidos que se juegan en muy poco tiempo? Sobre todo valorando tus respuestas de poder ingresar a una copa. Se juega bastante, más allá que no todo, en diez días prácticamente. ¿Qué progresión tenés con tantas lesiones, el armado del equipo y los rivales que te quedan? Sí, es una cosa que nosotros hablamos con los chicos, que hemos mejorado, gracias a Dios. Que el equipo tiene una forma o va adquiriendo de a rato una forma. Que es mucho más probable que si jugamos contra Banfield que tengamos posibilidad de ganar. Que el segundo tiempo contra Boca. Y que la idea es tener y que estén todos preparados, que a cualquiera le puede tocar. Que la mejoría que hemos tenido no hemos logrado nada. Y que hay que ganar estos partidos que son los partidos de la verdad. Los que yo les dije anteriormente, de apuntar arriba y después ver si nos dio el cuero. Y ahora es momento de la verdad. Ahora es momento de definición, momento de pelear para entrar a una copa. Como yo les dije la otra vez y con el tiempo me van a ir conociendo. Como digo, de mí es todo el cuerpo técnico. Nosotros cero demagogia, no nos gusta. Pero sentimos que gimnasia tiene que estar en una copa. Gimnasia necesita y debe entrar en una copa. Y ese tiene que ser el objetivo, como mínimo. Mínimo entre seis equipos u ocho equipos que juegan copas. Gimnasia no puede estar afuera de esos seis, ocho. Esos tienen que ser los objetivos. Néstor, buenas tardes. Lucía Colauti para Letra G. Bueno, pensando en un desarrollo ideal del juego. Y teniendo en cuenta lo hecho hasta el momento. Por ahí, ¿con qué minutos te quedás? Y ¿qué te gustaría encontrar del equipo que todavía no hayas visto? Me gustaría el último cuartito de la cancha. Que hasta ahí vamos bien y nos falta el último cuartito de la cancha. Nosotros apresuramos el último pase. Nos estamos teniendo, por el volumen de juego, situaciones tan claritas de gol. A pesar de que el otro día tuvimos, pegó un tiro el Pulguita, pegó un tiro Mati Miranda en el palo. Del rebote holgado, la cruzó y nadie pudo llegar. Tuvimos varias situaciones de gol el otro día. Pero necesitamos mejorar hasta ahí, en el último cuarto. Después, dentro de todo, no nos están creando tantas situaciones. Y con respecto a los partidos anteriores, los cambios habían producido un vuelco en el partido. En el último partido, no. Y puede ser que, o lo atribuyo más a nosotros que a ellos, que no hemos leído bien el diagnóstico en ese momento. Y que fue más culpa nuestra que de los chicos. Pero creo que vamos por el camino correcto. Hoy, por lo menos, la gente se ve representada con el equipo de a ratos. Tenemos que ser más regulares. Pero si jugamos más partidos como el de Banfield, vamos a tener más posibilidades de ganar que el segundo tiempo contra Boca. Para mí, ¿no? Yo no tengo la verdad de solo mi opinión. Pipo, no sé si pensando en este partido frente a San Lorenzo, pero ¿evaluás en algún momento de juego, en alguna situación puntual, por ahí jugar sin un 9 de referencia y con un falso 9, un livianito como puede ser el Pula, como puede ser Eric Ramírez? ¿Es algo que tenés en consideración? Sí, hay posibilidades de jugar así. Hemos estado probando con Eric. El otro día lo pusimos en un entrenamiento y jugó muy bien en esa posición de falso 9. Lo hizo muy bien. El Pulguita también, en su momento en Atlético Tucumán, jugaba, aunque siempre jugó con una referencia, ya sea Toledo o Díaz. Y él jugaba ahí atrás, viendo lo que quedaba de los choques de los grandotes. Así que bueno, nosotros como le dijimos y como le dijimos a ustedes, y ellos lo saben, que juegue mejor, juega. Nosotros queremos que nos vaya bien, ya sea Eric, Rodrigo, Sebastián. Que juegue bien, juega. Yo no voy a sacar a uno que me va a beneficiar. Que después me puedo equivocar porque, como te digo, en el fútbol nadie tiene la verdad. Hoy 2 más 2 es 4 y mañana es 8 en el fútbol. Entonces nadie tiene la verdad absoluta, pero es una alternativa de buscar. El otro día habíamos probado con el Pulguita y Miranda, los dos, tirado ahí a la espalda del 5 para que puedan llegar. Porque tampoco quiero que se desgaste tanto Miranda para atrás. Yo creo que el potencial de él es jugar atrás del 9, libre. Pipo, ¿cómo estás? Micaela Marcos para Estándar de Tripero. ¿Cómo venís viendo a los juveniles que estuvieron entrenando esta semana con la primera y especialmente a Alan Lescano? Bien, todos los chicos, Alan, Benjamín y Nico, Nacho, perdón. Muy bien, ahora van a jugar en reserva. La verdad estamos muy contentos con ellos, van a hacer la pretemporada con nosotros. Ya le dimos un plan de trabajo que se lo dieron los profes para equiparar un poco los físicos. No puede ser que Alan no tenga hombros, que trabaje un poco lo otro. Ya lo tiene la zurda, muy buena zurda, visión de juego. Pero necesita fortalecerse y tener físico de jugador de fútbol. Entonces, tanto él como le había contado la otra vez, Erick Ramírez, Mellu, Jarita, Chávez, están haciendo un trabajo especial de tren superior para equiparar un poco de fuerza y que se sientan más jugadores. Pipo, ¿qué tal? Camilo Galleto, el del Gilguero, para 2-1 Radio. Te consulto en relación al rival que tenés el próximo viernes, justamente San Lorenzo, que ha tenido un andar irregular en el campeonato, ha cambiado de entrenador y también ha tenido rendimientos quizás, en cuanto a lo individual, también bastante disímiles en lo que ha sido por lo menos esta última racha de partidos. Nada, ahí tengo entendido que es muy probable que juegue Pocho Ceruti, que juegue del otro lado Mercado, vuelve roja de lateral, por lo menos eso es lo que habían practicado ayer. Quisieron un tiempo cada uno, Batalla y Torrico. Y un equipo, vuelve Donati, que tiene muy buen juego aéreo. Donati, Di Santo y Zapata tienen muy buena altura, 2-3. Y que nosotros vamos a ver cómo equiparamos según quien juegue esa altura. Tenemos que estar muy atentos a la pelota parada, pero también sabemos de las urgencias que tiene San Lorenzo y que a los 10 minutos puede jugar a favor o puede jugar en contra el hecho de las presiones por las cuales están pasando y que nosotros tenemos que tratar de usarlas a nuestro favor y que no tenemos 10 minutos para ganar un partido, sino que tenemos 95, 93, 94 para ganar el partido. Mientras más largo sea el partido, más chance vamos a tener de ganar, a mi entender. Pipo, ¿qué tal? Fabricio Falco, Tripero Maníacos. Hablaste recién hace unos instantes de la gente, de cómo se ve identificada con el equipo. Se confirmó en estos días con el regreso del aforo al 100%, el regreso también de Gimnasia al Bosque. ¿Considerás que de cara a los dos últimos partidos que tienen como locales puede ser un plus para el equipo? Dios quiera que así sea, Dios quiera que así sea. No es una cosa que esté al alcance nuestro, como yo les conté la otra vez. Es una evaluación que hace el club debido a que hay un aforo mayor para que puedan ir todos. Para algunos está bien, para otros está mal. Es según de parte de quién. Y bueno, nosotros, Dios quiera que nos vaya bien, que juguemos en nuestra cancha y nos vaya bien. Si hemos perdido o no hemos ganado, no es por una cancha. Porque fuimos a la cancha de Boca y ganamos la cancha de Boca. Y a la cancha no entran los de afuera, son los de adentro los que deciden. Pero bueno, seguramente que por ahí los chicos del club conocen mucho más la cancha y eso. Pero no sabría decirte en este momento, ahora si por ahí agarramos una seguidilla importante y ganamos todos los partidos de local, entonces te puedo llegar a decir sí, la verdad que cuando jugamos ahí estamos espectacular. Hasta ahora hemos jugado creo que dos partidos, uno con Vélez y el otro con Unión. Y no hemos jugado más. Pipo, ¿qué tal? Giselle Ferreira de Mundo Tripero. Pero justo haciendo referencia a lo que decía el colega, vas a enfrentar a San Lorenzo, un club en el que sos muy querido, con el 100% de aforo, con toda la gente. Personalmente, ¿es un partido muy especial para vos? Es sinceramente el club que yo más quiero. No tengo problema, tengo un gran respeto, pero también tengo un gran respeto por la gente de gimnasia. Entonces, como que uno está grande, tiene las cosas completamente claras y simples. Te doy un ejemplo. Antes de firmar contrato con gimnasia, justo jugaba Patronato y San Lorenzo. Y Gabriel me llamó para reunirme. Y se decía que según cómo salía el partido, yo iba a ser entrenador de San Lorenzo. Y Gabriel se quería juntar antes del partido. Yo le dije, no, yo ya te di la palabra, Gabriel, ya está. Olvídate, no importa el resultado. Yo te di la palabra que ya arreglamos. Falta que arregles con mi abogado la parte económica. Yo ya te di la palabra que voy. Nosotros somos así, somos muy respetuosos. Que eso no quita que quiera San Lorenzo, como te digo. Pero tengo completamente claro que hoy estoy en gimnasia y que voy a dar lo mejor de mí. Y como te dije, Dios quiera que pueda poner en su momento a Miranda, Chávez y Domínguez y que los pueda dirigir. Pipo, ¿cómo te va acá? Gonzalo Ploticia de Radio Rivadavia. Te llevo un nombre que recién mencionabas. Chávez, has hablado mucho de él, un juvenil por el que tenés gran admiración futbolística. ¿Cómo está? El otro día jugó en la reserva. Si ves que está evolucionando de su situación tanto física como futbolística. Va mejorando. Nosotros creemos que va mejorando. Que es un chico que tiene muchísimas condiciones, pero que tiene que trabajar. Y que tiene que trabajar también la mentalidad. Que es parte del jugador del fútbol. El jugador del fútbol no es solamente pararla bien, darle con el taco, hacer un caño o hacer un gol. La cabeza es muy importante, como en todo orden de la vida y en cualquier profesión. No es solamente en el fútbol. El jugador del fútbol no es solamente jugar bien, sino que es un todo. Y un todo es ser inteligente, tener cuidado, ser profesional. Que no quiero decir con esto que no lo sea, pero que hay que trabajar con él, que necesita un muy buen chico, dócil y que necesita protección. Hay chicos que necesitan más cariño que otros y hay otros que hay que exigirle más que al que le da cariño. Tenemos que buscar nosotros el punto, hasta dónde cariño y hasta dónde exigencia, para que él nos pueda dar todo el potencial que tiene, que es enorme. Pipo, recién hablabas de esta cuestión de los juveniles y también en este tiempo has recuperado algunos jugadores que no tenían muchos minutos antes de tu llegada. Pero digo, ¿qué cuenta pendiente te queda de acá al final del campeonato en relación a esto que venías hablando? De quizás sí empezar a darle rodaje y ya pensar quizás en un futuro con estos chicos que marcabas recién. Necesitan jugar, necesitan equivocarse porque son chicos y necesitan jugar y yo creo que vamos bien, que vamos muy bien. Y como todo, es fútbol y se tiene que traducir en resultados porque si va bien y no se traduce en resultados, dura poco lo proyectado en la realidad. Tienen que estar siempre acompañados del resultado que nosotros los argentinos no son para mañana, sino son para ayer. Y como les dije desde la primera vez, todo lo que vos plantás una plantita y de hoy para mañana no te da una mandarina, tiene que una semilla que tiene que ir creciendo y eso es lo normal. Esperemos nosotros que nos den los tiempos logrando resultados para seguir mejorando. Pipo, ya estás planificando el 2022 con la pretemporada, por ejemplo, y ya hablaste de Carbonero. ¿También pudiste hablar con la dirigencia de jugadores a buscar, de puestos a reforzar para el año que viene? Hemos estado hablando, no todavía de posiciones. Lo de Carbo, según me contó Gaby, está muy avanzado. Están haciendo todo el esfuerzo como para poder traerlo con todas las dificultades que requiere hoy comprar un jugador, que no es fácil más con el tema del dólar, con todas esas cosas. Así que, bien, sí, nosotros nos gusta anticipar, ya tenemos la pretemporada armada, perdón. Vendríamos el día 4 acá, del 4 al 8 acá, nos vamos a Mar del Plata hasta el 20. En ese interín tenemos diferentes partidos amistosos. Alvarado, estábamos por cerrar con Aldo Sivi, allá en Mar del Plata. Vamos a ir a entrenar a Villa Marista, concentrar en el provincial, en el NH. Y cuando volvemos el día 29, creo, tenemos un amistoso con Vélez, para ya medirnos con algún equipo de nuestra categoría, de lo que uno pretende de estar en ese nivel una semana antes de que comience el torneo. Eso es lo que tenemos proyectado y que el club ya contrató la cancha y está cerrando lo del hotel. Gracias, Pipo. Llegamos al final de la conferencia. Hasta luego, de nada.